La novena carrera premio Jol ilegal 2018 sale a enseñar el camino por fuera del número 11 Alcurnia Bet el pescueso de ventaja la enzima por dentro del número 8 Marchadora Rey que pasa a comandar a un cuerpo y medio corre el número 1 Grace Jones a la cabeza por fuera lo hace el 6 Chenoa en el medio viene corriendo el 3 Lady of Heart en los últimos 830 el 8 Marchadora Rey un cuerpo de ventaja la enzima por dentro el 1 Grace Jones abierta viene corriendo la competidora número 11 Alcurnia Bet a un cuerpo y cuarto corre el 9 Piedra, Mora, Storm ingresaron la recta final 500 para el disco en el medio el 8 Marchadora Rey la cabeza de ventaja la sigue el 1 Grace Jones a un cuerpo y medio por dentro corre el 3 Lady of Heart centro de la cancha para el 9 Piedra, Mora, Storm desde el fondo lo hace el 12 Perfection en los últimos 250 para el disco el 8 Marchadora Rey el pescuezo de ventaja en su búsqueda por dentro corre el 3 Lady of Heart abierta Perfection en el medio Grace Jones en los últimos 70 metros por fuera el 3 Lady of Heart gana la novena y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!